Al hermanito mío que yo te dije que lo avaliaron, a donde mismo me habían dado el tiro, el tipo que lo avalió, yo me topé con él en un dormitorio que le dicen E1, le decían Snoopy, yo lo veo un animal salvadoreño, mara salvatrucha, pero que sucedió, que cuando yo me iban a dar mi recreo a mi y al par de nosotros que estábamos de castigo, la celda de Snoopy se la abrieron, yo tenía dos gelatas que me habían mangado, dos gelatas bacanas, tu supiste, durmiendo, yo le dije, you gotta pay rent, que significa eso, tiene que pagar renta, o si no tu supiste, No, que yo solo a tu, yo le puse que iba a tener que pagar, no le dio un panita mío, yo no me deja mentir, yo le dije yo, ¿por qué tú le diste eso tiro al chongo? No, loco, que la gente están testificando, que yo, ¿qué? Tú estás loco, testificando de qué, you f***ing f***ing, tú f***ing my face, pero ellos son maras salvatruchas, pero estás todo, tú estás todo, ya yo tenía el pensamiento de echarle mi ajo, orines a un vaso, y se lo iba a tirar en la cara, yo le dije, ven acá, loco, ya yo no quiero problema, entonces cuando vino, yo le dije, ¿qué fue lo que pasó con chongo? No, loco, que yo, ¿qué? Pero tú sabes que yo no quiero problema, entonces le dije, Sofa, y le tiré lo mío en la boca.